La ilustración como ilusión, el arte de ilustrar la moda. A menudo se trata de interpretar una prenda y no de su representación exacta. Las imágenes encierran la esencia de un boceto, como este de Alaya. Dior. Yves Saint Laurent o Louis Vuitton. La gente que se interesa por la moda puede informarse, ver los desfiles y las nuevas colecciones inmediatamente gracias a Internet. Ahora se obtienen informaciones que antes estaban reservadas a los profesionales o a los periodistas. Una ilustración de moda de algo que ya conoces se convierte en un trabajo de reducción e interpretación personal. Hay pocos ilustradores de moda exitosos. El suizo François Bertout es uno de ellos. Suele trabajar para marcas de renombre como Chanel, Dior, Bulgari o Comme des Garçons para ilustrar un nuevo perfume, una cartera o un vestido. Desde hace más de 30 años pertenece a quienes ayudan a conservar en el mundo de la moda este antiguo oficio. En su taller de Zurich, echa mano de técnicas analógicas y digitales. Para las marcas de lujo, un dibujo representa también el trabajo artesanal que hay detrás de la producción. Porque hay productos que son la expresión de un muy buen trabajo manual. Un dibujo nos evoca un poco esa parte. El Museo de Artes y Oficios en Hamburgo abre la exposición Bilda der Mode, Imágenes de la Moda, con obras de los últimos 100 años. El dibujo siempre ha sido algo especial. El reflejo del espíritu de una época. En la mayoría de los casos se ilustraban diseños de alta costura para prestigiosas revistas de moda o para los mismos diseñadores. El género de la ilustración de moda llegó a su zenith después de la Segunda Guerra Mundial. El francés René Grouillot es uno de los ilustradores más célebres de los años 50. Él logró satisfacer el anhelo de opulencia y el glamour. Sus dibujos para Dior son un clásico. Los ilustradores tienen esa mirada individual de las cosas. Es algo que depende de cada dibujante. Hay algunos que trabajan con determinadas marcas durante décadas. Ellos influyen en el estilo y en la imagen de esas casas de moda. Por ejemplo, Grouillot y Dior son inseparables. Los más de 200 objetos son apenas un fragmento de la extensa colección de la galerista francesa radicada en Múnich, Joël Chariot. Desde hace 28 años colecciona ilustraciones de moda. Cuando el dibujo es de verdad bueno, es mucho más que un mero encargo. Me imagino que todas las imágenes que he seleccionado tienen esa ventaja. Algo que las mantiene vivas, a pesar del paso del tiempo. Esta exhibición es la prueba de que las cosas de calidad nunca pasan de moda.